Brillando con sabor, viene para ti, son dora de plata Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tus ojos Solo, buena música, música, música DJ Monsan, DJ Monsan Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ahí, y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor, eres para mi una diosa Te quiero estar al infinito Lo quedo por ti, loco, loco Lo quedo por ti, loco, con el sello y la firma Lo quedo por ti, loco, con el sello y la firma Pero no me toques mis sentimientos, nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento, eres la razón de resistir Pero no me toques mis sentimientos, nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento, eres la razón de resistir Lo quedo por ti, loco, loco Lo quedo por ti, por ti, por ti Lo quedo por ti, oh loco Lo quedo por ti, por ti, por ti